El guiño de Doña Leticia en el Día Mundial de la Cruz Roja Dicen que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y hoy Doña Leticia ha hecho esta sentencia más suya que nunca. . Como suele ser habitual en estos casos, la esposa de Felipe V se ha decantado por la sobriedad en su look y ha escogido un sencillo traje de chaqueta de inspiración Chanel firmado por una de sus firmas fetiche, Hugo Boss. Se trata de un conjunto que estrenó el pasado mes de marzo durante la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras en Madrid y cuya chaqueta también lució en una de sus jornadas más complicadas, en su primer acto tras la publicación del vídeo de su rifirrafe con Doña Sofía. . . . . . Esta ha sido una de las semanas más breves para la reina en lo que a actos con cobertura informativa se refiere. . . . . . . . . .